Música Soy Pedrito Mier, esto es Barnatete, bienvenido una vez más a nuestro canal el día de hoy estoy en Montjuic y vamos a ver un poco porque están aquí rodando los 1.10 y vamos a ver si cazamos a Lolo, que él no sabe nada lo voy a cazar así a ver si le hacemos un poco de reportaje y os presentamos quién es es uno de los principales activos que hay en el 1.10 es uno de los que se preocupó para que la categoría saliera adelante y bueno, presentároslo un poco, aunque no sabe nada lo vamos a cazar así de sopetón hasta ahora hola, buenos días, como os he dicho he cazado a Lolo, él no sabía nada lo hemos cogido así de sopetón pero bueno, ya que no solemos vernos durante mucho tiempo pues bueno, ya que lo tenemos aquí, os lo voy a presentar el Lolo es el puntal que tenemos en el 1.10, fue la persona que se preocupó un poco, aunque todos teníamos muchas ganas, nadie hacía nada él se preocupó un poco para que la categoría saliera adelante, estuvo bastante tiempo invitando a mucha gente a mí me invitó muchas veces y no vine, costó bastante pero bueno, ahora todo está en marcha y bueno, quiero que nos expliques un poco expectativas para este año bueno, sabemos que el año pasado ha sido un poco caótico pero bueno, explícanos un poco el año pasado fue 2020, empezamos bien, la primera carrera fue aquí en este mismo circuito con el trazado antiguo y pudimos hacer la carrera y justo después empezó la pandemia entonces empezamos a hacer anulaciones organizábamos carreras, movíamos todo lo que había que mover tema tiendas, patrocinadores, fechas hablar con los clubs, con la gente y en la mayoría de casos hubo que posponerlas y volver a posponerlas fue un trabajo bastante árduo, la verdad y poco gratificante al final se ha alargado la temporada 2020, también a 2021, que estamos a finales y hemos podido ir haciendo todas las carreras con las restricciones que han habido de covid, de aforo, de mascarilla, de gel, de todo y al final pues la última carrera la vamos a organizar el próximo 5 de diciembre la vamos a hacer aquí, con el nuevo trazado y esa será pues un poco el culmen de la temporada la última carrera empezamos siendo 10 empezamos siendo 10 o 12, me acuerdo y hemos llegado a tener inscripciones de 50 casi 48 48, ¿no? 2017 hasta 2020 y 2021 incluso remarcar que, bueno, el 4x2 está la muerto pero el 4x4 ya ni hablar y ahora tenemos las dos categorías se están marchando muy bien porque también hay inscripciones de 20 pilotos en 4x4 en la última carrera fueron más de 4x4 que de 4x2 fue una carrera que era lejos, era en Lérida y yo pensé, bueno, aquí vamos a ser 15 no va a salir ni a cuenta para el club hacer la carrera pero al final, sí, sí, fuimos 30 y pico y fueron más de 4x4 que de 4x2 ajá así que muy bien bueno, pues esperemos a ver cómo va este año y aquí estamos 4x4 ah, sí moviéndolo un poco también claro, él es, bueno, no es reacio pero bueno, él es más piloto de 4x2 siempre le ha gustado mucho más el 4x2 sí pero bueno, este año parece que se va a aventurar a los 4x4 alguna haremos, sí alguna vez y vamos a ver sí pues bueno, vamos a ir filmándote un poco muy bien a ver, qué es lo que haces cuando llegas a un circuito bueno, pues cuando llego, sobre todo mirar cómo está la pista llegar con un setup un poco básico lo más de caja posible en realidad y ver cómo está la pista en función de la pista, unas ruedas u otras en función de si se es, sobre todo el 4x4, el 4x2 en el 4x4 tiro más de hole shot que sé que es lo que funciona y punto y en el 4x2 ya me muevo entre hole shot, blockade, la seismic y en función de eso pues empiezo a rodar suave y poco a poco intentar ir adaptando la conducción, la electrónica y un poquito de ajustes del coche pero sobre todo el dedo al final lo más importante es no intentar ir a full desde el principio porque golpeas mucho, tienes un montón de roturas y no poco a poco, siempre de menos a más y al final llegarás bien importante empezar con un setup de caja no hacer locuras ni cosas raras ni empezar a hacer cosas que sabes que no van a funcionar tener que guiar un poco por la gente sí, sobre todo por los pilotos un poco más experimentados sí, sí, sí y sobre todo los pilotos locales eso es muy importante porque tiene más valor incluso que los pilotos a lo mejor experimentados pero que nunca han ido a esa pista la gente que no para de radar allí al final se lo tiene muy mascado es verdad, porque a veces llegas a un circuito y hay gente que está entre comillas por un nivel debajo de ti y llegas allí y te dan el circuito y te revientan, te revientan y te dicen ¿cómo puede ser? y que me voy a ponerse que me están esperando para comer jajaja 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 pues bueno, pues nada te vamos a dejar hacer ahí un poquito y te vamos a ir siguiendo y te vamos a afirmar también un poquito a ver que te va el coche muy bien nos vemos gracias Lolo jajaja bueno, aquí tenemos a Lolo en su posición ¿esta es la que te sueles poner o qué? he ido probando pero sí, un poco centrado la zona izquierda queda un poco lejos pero te acostumbras ajá siempre he estado más o menos pilotando por aquí y cuando me muevo me siento un poco raro la verdad ajá, sí, no me cuesta bastante vuelta acostumbrarme es verdad, es verdad entonces, sí es verdad, pues nada vamos a filmar a ver qué tal bueno que sepáis que Lolo es uno de los pilotos rápidos que tenemos en Cataluña tenemos este lado de sombra que nos está fastidiando, ¿eh? es un aso me parece que es el B64, luego hablaremos con él no sé si llego a cambiarlo muy bien bien es lo que es el FBT ¡Suscríbete! 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 Muy bien Muy bien, pues bueno se está viendo cómodo Parece que el coche da bastante bien redondea bastante bien bueno es un pirotón bastante constante por lo que veis y y y y y y y con el 1.10 se hace un poco difícil aquella zona de allí porque si se ve un poco pequeñito el coche pero bueno igualmente es una zona muy divertida y a veces hemos hablado de querer cortar el circuito pero no 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 vale la pena porque esa zona es una de las zonas más chulas del circuito y la verdad que cortar ahí pues sería un fastidio y por eso se hace el circuito esa parte esa parte es auténtica y tiene su rollito guapa se nos ha quedado ajajajaja ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que tal Lolo, como ha ido? Hola Pedro muy bien la verdad es que muy bien el circuito una pasada estoy estoy muy contento de haber venido hoy tenía dudas de si venir o no pero ha sido un buen sábado al final ya ves bueno aquí tu máquina y podemos ahí filmar no? no tiene ningún secreto ahí malvado ninguno bueno los htien no se ven Están bien escondidos Están bien escondidos Un V64 Es un V64, ¿no? La generación anterior, sí Me va muy bien Electrónica Hobbywing Hobbywing, el Elite Motor Motor 6,5 El V10, el G3 Y un Servo el 10-15 Un poco veterano, pero me va muy bien Un AC Y ruedas, te veo con Blockade Ahora mismo estoy probando Blockade Y me gustan mucho como van ¿Te ha gustado más? Sí, la verdad es que sí Me han gustado más que las colegas Quizás por el tipo de agarre, ¿no? Sí, no lo sé Realmente las compré porque me gustan mucho para el 4x2 Las probé en otro circuito, en el 4x4 No me gustaron nada Y digo, ya que las he traído, las pruebo Y aquí, hoy, ahora, me han gustado más que las colegas Puede ser que para circuitos que no son tan ratoneros Que tienen más curva rápida Y eso, sean quizás mejor Cuando un poquito de polvo Da la sensación, no sé, como que se agarra más el coche Habrá que haber tiempos que los he tomado Con las dos ruedas Y luego miraré a ver Bueno Por comodidad estas Ajá O sea, que bastante El 4x2 no lo has traído, ¿no? No, lo tengo que estrenar todavía Bueno, yo me he dado cuenta Que tú, igualmente, cuando vienes con un coche Vienes con uno No sueles venir con los dos, ¿no? Si no, no Prefiero disfrutar de uno Y tener el chip en uno Tipo de conducción Ruedas, setup Todo igual La verdad es que yo últimamente Desde que te vi Que lo dijiste una vez No me acuerdo de dónde Pero se me quedó Y es verdad Sí Cuando vas con los dos coches Te vuelves Te vuelves un poco atontado No sabes lo que estás haciendo Con el uno y con el otro No, yo tengo que estar cambiando Yo la gente que corre con las dos categorías En la misma carrera Vamos, habría que hacerle Ponerle un pedestal Porque es una pasada Sí, a mí también me Sumale los nervios Sumale todo Ajá Pero bueno, este año A ver si lo podemos hacer Sí Porque yo, este año Si Dios quiere También quiero empezar Con el 4x2 otra vez Ajá Pues tú tienes tres categorías Entonces Sí, claro Claro, claro Voy a tener que poner las pilas Pero bueno Estamos ahí Muy bien O sea que positivo, ¿no? Muy bien El circuito muy bien La verdad Lo mejor que tenemos por aquí Bueno, preparado para la última Bueno, vamos a hacer un warm-up aquí, ¿no? Haremos una quedada Así un poco informal No será carrera Pero bueno Habrá sistema de crono Monitores Ajá Un poco como hoy Pero con más gente Vale La verdad es que no sé Si lo vamos a ver muy bien Porque está el sol Que me está martirizando Y vamos a ver Si me cambio de lado Porque me ha hecho aquí Mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien, ahí estamos, con Lolo esperamos que se vea bien, porque ahora estamos teniendo el sol que nos está martirizando un poco, pero bueno. No, 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 no. 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 Bueno, ahí tenemos a Lolo, mucho mejor, ya con el coche bastante a punto, esa curva difícil. Aquí se pierde un poco el coche, esperamos que lo vea bien, porque aquí se pierde bastante el tema del sol. Pero bueno, veo que ahí viene. No puede ser, no puede ser. Acabas de subir ya? Sí, tío. Eso quiere decir algo, eso quiere decir algo. ¿Dónde? ¿Me puedes poner ese de ahí? Ya no, ya no venía. Va. Sí, compañero. Va, compañero. Pero ahí me apunta al mapa. Cuando se acaba. Lo que acaba es el pecho. Cuando se acaba, pues más para allá. Oye, no, mira, ya está. Ah, ya está. Oh, ya, gracias. Ya está, ya está el valor. Bueno, pues hasta ahí tenemos al Lolo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ¿no? Algunos quizás todavía no conocían a Lolo. Habían oído mucho hablar, pero no sabían, no le ponían cara. Pues bueno, me enteré de que iba al circuito. Digo, tenía ganas de hacer un vídeo, de presentarlo. Para que, bueno, para eso, para que le pusierais ojos y cara. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues le dais, pues me gusta, le dais al dedito, a un like. Y si compartirlo, así lo podremos, lo podrá ver más gente, ¿vale? Así podremos ir creciendo y hacer más cosas, ¿eh? Venga. Un saludito. Nos vemos.